La octava producción de los Beatles fue lanzada un primero de junio de 1967. El icónico disco llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band llegó al número uno en el Reino Unido y se mantuvo en esa posición durante 27 semanas. En Norteamérica también se colocó en la cima de los álbumes más vendidos por 15 semanas. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es considerada una de las producciones musicales que más han influenciado a la cultura pop. El disco nace de cuatro músicos cansados de la fama y con ganas de experimentar nuevas sensaciones, tanto en su carrera como en la vida personal. Así es como John, Paul, George y Ringo mostraban signos de madurez. Considerado por la crítica musical como uno de los mejores discos de la historia, el LP, además de marcar una nueva etapa en la carrera de la famosa banda inglesa, experimentó con nuevas técnicas de grabación y la inclusión de una orquesta. La placa fue producida por el llamado quinto Beatle, George Martin, y fue grabada durante 129 días, en donde la agrupación experimentó con géneros como el Music Hall, la Psicodelia y las baladas. Entre los nuevos instrumentos que participaron en las canciones se encontraban un órgano Lowry, sobresaliente en la canción Lucy in the Sky with Diamonds, y un clavicordio para la melodía Fixing a Hole. El álbum fue mezclado por Geoffrey Emmerich durante tres semanas y recopiló 13 temas, entre los que se incluyen las exitosas canciones, With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, y A Day in the Life, entre otras. La portada del disco fue diseñada por el artista plástico Peter Blake. En ella, los Beatles visten uniformes militares diseñados por la casa inglesa Berman. A través de un collage de fotografía, los cuatro músicos aparecen rodeados por personajes como Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Tony Curtis, Marlon Monroe, Karl Marx y Sigmund Freud, entre varios más compositores, escritores, músicos, actores y personajes políticos. La producción ha ganado seis premios Grammys, ha vendido más de 1.5 millones de copias en Inglaterra y un total de 32 millones a nivel mundial hasta la fecha. Para festejar el 50 aniversario del disco, una edición que incluye 34 versiones inéditas fue lanzada el 31 de mayo. De igual manera, se publicó un set de lujo que incluye seis discos compactos, un libro de 144 páginas y un documental sobre la realización del LP. Información Omar Carpizo. Notimex.